Salud Carnaval Estamos en la cuarta temporada de Salud Carnaval Aquí en Televisión Nacional podés seguir viendo todas las actuaciones del Teatro Verano Seguir el concurso oficial Pero también podés ver todo lo que está pasando en los tablados Estamos con nuestros móviles recorriendo todo lo que está pasando desde el Monumental de la Costa En el punto más este del Carnaval hasta el punto más oeste con todos los tablados populares La cita de lunes a viernes a las 21 horas y los domingos a partir de las 20 y 30 Siempre aquí en Televisión Nacional